5 mitos y realidades detrás de los negocios Seguramente te han dicho muchas cosas, has experimentado muchas cosas Veamos 5, 5 mitos detrás de los negocios Primer mito, iniciar un negocio es muy costoso Seguramente lo has escuchado, no es que no tengo el capital, no tengo la estructura de capital No tengo como conseguir los fondos para comenzar mi compañía Y entonces no la empiezo Pero resulta que eso es un mito La realidad es que lo más importante y lo más necesario y complicado para la hora de iniciar un negocio Es el manejo de mis recursos y de mi recursividad Son dos cosas diferentes Los recursos son limitados, es decir, el dinero es limitado Los empleados son limitados Mi capacidad es limitada y las horas del día son limitadas Ahora la recursividad Cómo utilice el tiempo puede llegar a ser ilimitado Cómo organice mis trabajadores puede llegar a ser ilimitado Ese es el primer mito detrás de un negocio Iniciar un negocio no es muy costoso Iniciar un negocio lo que tiene son muchas complejidades detrás Segundo mito Necesito conocimiento técnico especializado para comenzar una empresa No, no es cierto La realidad es que lo que más necesito es ayuda Y encontrar la ayuda cuando estás dispuesto a preguntar Es muy fácil Necesitas ayuda en tus cuentas Vas a encontrar contadores Necesitas ayuda en los contratos Pues vas a encontrar abogados Necesitas ayuda en cómo vender Porque a ti no te gusta Porque crees que no tienes las capacidades O las habilidades Pues vas a encontrar un vendedor Entonces, no te pares por eso Sigue adelante El tercer mito Necesito un plan de negocios perfecto Todos aquellos de ustedes que hayan pasado por una universidad O que hayan pasado por un seminario de creación de empresas Seguramente han escuchado hablar de los planes de negocio De los modelos de creación de empresas De cómo tengo que formular el plan de negocio Donde defino mi segmento de clientes Mi plan financiero Mi plan de administración Mi plan de operación Mi entrada y salida al mercado Mi estructura de capitales Mi manejo de los conflictos con los socios Mi manejo y estructura de operación con los proveedores Y hasta que no tenga todo eso perfecto No puedo comenzar No Usted puede tener el plan de negocios perfecto Y aún así fallar Lo más importante Y la realidad Es que lo que necesito entender Conocer y gastarle todo el tiempo necesario Es entender cuáles son las necesidades Y los deseos de mis clientes Dos ejemplos muy corticos Un plan de negocios perfecto Y ustedes lo pueden verificar en internet Iridium Así como suena Iridium Una compañía de telefonía satelital Global alrededor del planeta Donde la idea era Que el teléfono celular Ustedes tienen Tenía un número único global En un esquema de satélites Socios de la empresa IBM Microsoft Intel Citibank JP Morgan Morgan Stanley AIG Y los mayores fondos de pensiones del planeta Quebraron a los 6 meses Con el negocio Con el plan de negocios perfecto Eso no funciona Un ejemplo de necesidades y deseos Yo necesito un Rolex No, ¿cierto? Necesitar, necesitar un Rolex No necesito un Rolex Yo deseo tener un Rolex Y ese deseo Vale entre 2 mil Y 20 mil dólares ¿Qué tanto lo deseas? Y qué tan claro tienes Que tu cliente desea ese producto Entonces Armo toda mi estructura empresarial Para atenderlo Cuarto mito Voy a crecer Muy rápido Y rápidamente Con las nuevas tecnologías Voy a vender en todo el planeta No señores La realidad No es Estarme preocupando Por el crecimiento En todo el planeta Por tener 25 mil seguidores En mi Instagram 50 mil Seguidores En mi Facebook 85 mil reproducciones En mis videos De YouTube Cuando tengo 10 personas Haciendo apenas Compras físicas En mi local El tema es Tener una solidez De muy Profundas raíces En la relación Con mi cliente En el cliente Que voy teniendo ¿Para qué? Para que ese cliente Traiga a otro cliente Y el entendimiento Que tengo con él Me genere el siguiente Y el siguiente Si ustedes han leído La fábula De la liebre Y la tortuga Sean la tortuga Que con el paso firme Y permanente Y permanente Siempre le va a ganar La liebre Eso es uno de los Mitos importantes Alrededor de la creación De las empresas Quinto O quinto mito Alrededor de una empresa Lo más importante Es la idea Y ustedes lo han escuchado Seguramente De sus profesores De sus padres De sus amigos De algún conferencista No Lo más importante No es la idea Lo más importante Es la ejecución Que usted haga De esa idea Es preferible Una idea mediocre Con una muy buena ejecución Que una muy buena idea Ejecutada De manera mediocre Y les voy a dar un ejemplo Una idea genial Vamos a generar Un sistema de salud Donde todas las personas Sean atendidas En casa Eso suena a política A promesa de políticos Cierto Todas las personas Vamos a reformar El esquema de salud Y nadie va a tener Que salir de su casa Todos los médicos Van a ir a atenderlos Muy buena la idea Probablemente ¿La puedo ejecutar? No Me va a costar demasiado Operacionalmente Y económicamente Realizar una operación Y entonces No lo voy a poder hacer Entonces nada saco Teniendo una excelente idea Que no puedo ejecutar Una idea Regular Regular Simple Vamos a empaquetar Agua en bolsa Con sabores Y la vamos a vender En los semáforos ¿Han escuchado ustedes De la compañía Bonais? De Kuala Una idea Súper simple Además una idea Seguramente Con la que muchos De ustedes crecieron No en el semáforo Sino en la tienda de barrio A muy bajo costo Pero con una ejecución Perfecta Con una ejecución Donde diseñaron El canal de distribución Y cuáles van a ser Los mecanismos Y las ventajas Y los ingresos De cada persona Que participa En ese canal de distribución Para que ustedes Cuando paran en un semáforo Compran un Bonais Esa es la diferencia Entre una idea perfecta Y una idea regular Muy bien ejecutada Esos cinco mitos Ténganlos presentes A la hora De administrar De generar Y de pensar En sus empresas No se estresen tanto Por la idea perfecta Gasten el tiempo Que sea necesario Por pensar En cómo ejecutarla Muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!